Ya estamos aquí de vuelta en el plató de Diario Binks y vamos a hablar ahora de una startup asturiana, una empresa de nueva creación que habla del universo digital del deporte. Tenemos con nosotros a Javier, a Nacho y a Valdomero y vamos a empezar por mi derecha, por Javier, bienvenido. Javier Gómez, que eres uno de los socios de Human Analytics. Eso es. Cuéntanos qué es Human Analytics, que suena como algo, pues no sé, muy tecnológico. Bueno, Human Analytics pretende ser una empresa que cree herramientas digitales que mejoren la calidad de vida de las personas. Y dentro de esa actividad, nuestro primer producto es Spoda, que es una herramienta que tiene como objetivo permitir a todos aquellos participantes en lo que es la actividad física, del nivel que esa actividad física pueda ser, porque no me gusta hablar solo de deporte, porque cada vez que hablamos de deporte interpretamos que estamos hablando solamente de personas profesionales y estamos hablando de que hoy por hoy cualquier persona desarrolle alguna actividad física y hacer esa actividad física de una manera gestionada adecuadamente, pues realmente sí implica salud. Y en ese sentido lo que esta herramienta permite es gestionar, controlar y optimizar la actividad física, fundamentalmente para predecir y prevenir las lesiones, las enfermedades y de alguna manera cuidar la salud. Javier, tú llevas prácticamente toda tu vida ligado al deporte, como practicante, también como entrenador, director deportivo. ¿Cómo llegáis al punto en el cual hace unos años, creo que lleváis ya hasta seis años detrás de este proyecto, empezáis a darle vueltas a esta idea? Bueno, la verdad es que es una historia un poco larga, ¿no? Al final, gran parte de los integrantes de lo que hoy es Human Analytics, hemos tenido relaciones desde el punto de vista de empresa, eso ha significado pues que con las empresas había algo que trabajábamos mucho, que era el análisis predictivo de la demanda, análisis predictivo de las necesidades que una empresa podía tener a futuro, ¿no? Entonces, aplicar eso a otro ámbito es algo que evidentemente en personas que de alguna forma hemos estado muy ligadas al deporte, pues era algo que tarde temprano tenía que pasar, ¿no? En ese punto, pues lógicamente una de las cosas que nos dimos cuenta es que ahora todo el mundo hablamos de que la mejor receta para la salud es hacer deporte, pero ese deporte realmente es salud cuando está bien gestionado, bien controlado y bien planificado de alguna forma. Entonces, todos los actores que de alguna manera intervienen en ese universo del deporte, ya son los deportistas, entrenadores, preparadores físicos, médicos, fisioterapeutas, de alguna manera todas esas actividades integradas en una única herramienta, de manera que podamos planificar entrenamientos, gestionar esos entrenamientos, planificar cuál es el estado de rendimiento de cada una de las personas y de alguna forma ser capaces a predecir su estado de salud y poder predecir las lesiones porque generemos un patrón individualizado de cada persona que nos permita saber en qué estado de rendimiento se encuentra, pues todo eso es lo que nos hizo empezar a construir una herramienta como Spoda y que de alguna manera fundamentalmente tiene ese objetivo, ¿no? Cuidar la salud y el deporte. Estamos viendo ahora también en nuestras pantallas unos pantallazos, lugar a abundancia, de Spoda, de la aplicación de la que nos está hablando Javier. Podemos entrar en la página web spoda.com, en la cual está toda la información de la aplicación, de cómo funciona todo el sistema, en la cual hay una información ya, vamos, hay que decir que apenas hace un mes, unas semanas en las cuales se ha arrancado con este proyecto, hay ya 156 deportistas entrenando, 10.000 entrenamientos, 10.625 entrenamientos realizados. La verdad que, bueno, la aceptación está siendo muy buena. Bien, la verdad es que en ese sentido contento. Sabemos que tenemos un reto muy grande, sobre todo porque tenemos competidores tremendamente potentes, pero nosotros creemos que a día de hoy tenemos una herramienta que aporta valores diferenciales con respecto al resto, ¿no? Y sobre todo creemos que aporta algo que es fundamental y es que no solo gestiona entrenamientos y no solo gestiona actividad física, sino que nos permite además controlar los parámetros que buscamos en relación con la salud y sobre todo para eso que te comentaba antes, ¿no? Creo que lo más importante de todo es hacer actividad física de una manera adecuada, por eso queremos que sea útil para cualquier persona que lo haga de una manera intensa y de una manera profesional, pero que sea útil también para aquella persona que lo único que quiere hacer es actividad física para encontrarse mejor. Y en ese sentido, manejar un volumen de datos significativo, como nos estamos empezando a encontrar, pues para nosotros es tremendamente importante porque es lo que nos va a permitir generar esos patrones individuales que nos van a permitir ser mucho más precisos en poder predecir lesiones, en poder predecir riesgos cardiovasculares, en ser capaces de aportar un valor diferencial, ¿no? Con respecto a lo que otras herramientas también aportan. Aparte de, digamos, aparte de la propia herramienta, en ella está también integrada la parte, digamos, especializada del equipo médico, en la cual tenemos, me parece que, fisios, nutricionistas, psicólogos y médicos deportivos. Ahí es donde entra, por ejemplo, Nacho, bienvenido a nuestro platón de Diario Bins. Cuéntanos cómo es tu participación como fisioterapeuta dentro de Spoda. Bueno, ya desde hace un año que nos llegó la información del proyecto, cuando estábamos empezando a trabajar con ello, pues sí es cierto que yo desde el punto de vista de un fisioterapeuta, en el trabajo diario en tu clínica y en el trabajo ya más a nivel global, como puede ser dentro de un club deportivo, pues te ayuda al final a interrelacionar mucho todos los datos que genera el deportista o que genera la persona que realiza una actividad física, pues el ir acumulando todos esos datos, cuando el paciente te llega a tu clínica, pues te permite darle un servicio o un plus a lo que tú puedes hacer durante tu consulta. Él te puede contar, te puede decir, pero si tú tienes en una aplicación lo que hizo durante esa semana, durante la semana pasada, incluso durante hace un mes, que igual el paciente no lo relaciona, pero que tú desde tu punto de vista, pues decir, que hay algún patrón que... Puedes cruzar esos datos... Exactamente, pues te puede ayudar a darle una mejor atención y a dar un mejor servicio. A partir de ahí, pues lo que decía Javi, a medida que puedes acumular datos, eso te ayuda también a predecir lesiones, anticiparte a lo que le puede pasar al paciente, que en la salud sobre todo y más en el deporte, es algo importantísimo ahora mismo. Estamos aquí presididos por el mayor de Chris Froome, como decíamos antes de ir a publicidad y casualmente tenemos con nosotros un entrenador, un director deportivo de ciclismo, como Valdomero, de la Escuela de Ciclismo Ciudad de Oviedo. Bienvenido a nuestro plató. Valdomero, ¿cómo participas tú también dentro de la herramienta? ¿Qué, digamos, son los puntos fuertes que encuentras dentro de esta aplicación? Yo inicio el contacto con el equipo de análisis a través de José Antonio Rodas, que es con el que yo mantengo una relación médico-deportiva. Y en principio me agradó la idea de poder trabajar en una aplicación donde podíamos estudiar el rendimiento deportivo y prevenir lesiones. Yo me acuerdo que el primer contacto que tuve con Javier y con otros compañeros y con Nacho, de los analistas, yo les dije que, hombre, si íbamos a trabajar sobre una aplicación al uso, personalmente no me interesaba porque aunque se hiciera con mi plan de trabajo, mi plan de trabajo varía en cada año dependiendo de los ciclistas que yo tenga. Claro. Es que no te hagan la materia prima que tienes. Nunca es igual. Entonces a mí me gustaría que fuera una aplicación donde, como yo les decía, que cada entrenador puede hacer el traje a su medida. Porque las situaciones son totalmente dispares. Yo la verdad es que en principio fueron capaces de aguantarme cuatro horas de exposición, que ya es bastante, ya me gustó la capacidad de resistencia que tenía. No tenemos menos tiempo, pero bueno, hay que sintetizar más. Y bueno, pues me pidieron que me metiera con ellos a trabajar y yo encantado porque sí me aprendieron nuevas maneras de poder llevar más ciclistas con menos tiempo. Y hay algo que fue esencial para mí y que por eso desde octubre del año pasado, que llevábamos unas cuantas horas metidas en todo este proyecto, el que ahora ya es una realidad, sí hay algo que fue vital. Decían, planificar el trabajo tiene que ser un 20% del tiempo que utilizas y el 80% restante tiene que ser en analizar los resultados de ese trabajo. Y efectivamente, eso se está logrando. La prueba está de que eso me ha dado pie a poder hacerme cargo de la preparación de los cadetes juveniles y su 23 élite del club. O sea, que ahora mismo puedo estar llevando todas las categorías a partir de cadetes con controles interesantes. Utilizando esta herramienta. Utilizando esta herramienta, sí. Javier, hablábamos antes de que no solamente era para, digamos, deportistas profesionales o deportistas, digamos, competitivos, sino también para todo el mundo. Creo que os estáis centrando en principio en cuatro deportes, ¿no?, a priori. A ver, ahí sí me gustaría lo primero, sobre todo por la intervención de Valdomero. Para nosotros es una importancia fundamental, no solo la participación de Valdomero, de Nacho, de Marcos Peón, y seguro que me voy a dejar personas, por eso prefiero no dar nombres, ¿no? Pero ha habido muchas personas que han participado en el desarrollo del proyecto y que nos han permitido testear de manera real los objetivos que buscábamos. Al final, intentas que sea una herramienta que se adapte a cualquier tipo de especialidad deportiva. Evidentemente, empiezas trabajando sobre todo con unas, fundamentalmente, ¿no? Entonces, pues atletismo, triatlón, ciclismo, pues son, digamos, que incluso fútbol, intentando trabajar con fútbol masculino y fútbol femenino. Es decir, intentar tocar diferentes especialidades, diferentes espectros, diferentes edades, es decir, sexo masculino, sexo femenino. Es decir, que la herramienta, de alguna manera, fuera algo muy práctico. Y en ese sentido, lo que buscamos es que acabe siendo útil para cualquier actividad, aunque evidentemente, inicialmente, pues estamos centrándonos en algunas que son las que, de alguna manera, nos han permitido ir diseñando una herramienta que sea útil, ¿no? Sobre todo porque es un poco lo que decía Valdomero, para cualquier entrenador es tremendamente importante gestionar y planificar los entrenamientos, pero todavía es más importante ser capaz de tomar decisiones en base a los resultados que estás viendo, ¿no? Entonces, siempre decimos que el aspecto fundamental que intenta aportar esta herramienta es que transformemos mucha información en conocimiento útil, ¿no? No solamente tener información, sino aprovecharla para algo más. Que sea válida, que no sea solamente números y datos y sin más, ¿no? Eso es. Entonces, y en ese sentido, pues que aporte valor al entrenador, que aporte valor al médico, que aporte valor al fisioterapeuta, que aporte valor al nutricionista, es decir, y que en conjunto se puedan interrelacionar para que al final el deportista, es decir, pues se vea beneficiado, sobre todo porque muchas veces, por ejemplo, desde el punto de vista de deporte, cuando queremos conocer el estado real de alguien, lo que hablamos es de un test de esfuerzo. Sí. Y si somos capaces de tener un test de esfuerzo diario sin hacer ese test, sino simplemente porque seamos capaces de manejar datos que me estén dando realmente cuál es el estado de salud de esa persona. Evidentemente, si somos capaces de tener eso, va a ser mucho más fácil crear ese patrón individualizado que nos permita detectar anormalidades y en base a eso, pues seamos capaces de detectar problemas de sobreentrenamiento, algún tipo de riesgo cardiovascular, es decir, y en base a eso, pues planificar el trabajo y la carga que cada uno tiene que tener. Respecto a la parte operativa de la aplicación, de Spoda, para que nuestros espectadores lo puedan entender, ¿cómo funciona, digamos, el día a día? El día a día se basa sobre todo en dos aspectos que son fundamentales. Al final hablamos de datos objetivos, que son los que cualquier persona puede tener, ahora que están tan de moda los dispositivos wearables, pues que cualquiera con su dispositivo pueda conectarse a la herramienta y que esos datos los asignen. Tú sales a correr y tu reloj de actividad o dispositivo personal lo conectas y... Lo conectas a la herramienta, tendrás todos esos datos. Pero aparte de esos datos, hay otros datos que son datos objetivos, como son las sensaciones, las percepciones, pues esos datos también se pueden introducir. Y después incluso habría más datos, como son variables como puede ser el peso, como puede ser la frecuencia en reposo, en fin, una serie de datos que evidentemente aportan valor. Lo que está claro es que, por eso decía que es apta para alguien que se lo tome de una manera muy exigente como para el que se lo toma de una manera más, digamos, que más relajada. Porque en tanto en cuanto el volumen de datos sea mayor, sea significativo, más, digamos que más preciso va a ser el patrón. Consigues personalizar mejor la aplicación. Y el trabajo para aquel que no lo quiera personalizar tanto, pues evidentemente lo que le va a servir es para tener un conocimiento y una información tremendamente útil también, ¿no? Pero los datos al final son los que te dan información. Y luego, además de los datos que ya tenemos en la aplicación, tenemos la interacción con entrenadores y médicos, ¿no? ¿Cómo funciona también ese tipo de aspecto? Pues es una herramienta abierta, es una herramienta en donde los deportistas, los entrenadores, los preparadores físicos, los médicos, los fisios, el nutricionista, psicólogo, están interconectados. De manera que en tiempo real pueden establecer canales de comunicación. Tú puedes saber dónde ha estado entrenando tu deportista, en qué situación, en qué condiciones y qué datos te está suministrando en ese momento. Puedes conocer las métricas de cumplimiento que está desarrollando. Y al mismo tiempo tú puedes, en base a eso, pues comunicarte con él. Si él te transmite, por ejemplo, que tiene molestias, pues tú le puedes variar la secuencia de entrenamiento que vaya a realizar. Tú le puedes enviar ficheros donde, si hay alguien que, por ejemplo, se vaya de viaje pero tiene que mantener una rutina de entrenamiento, tú le puedes enviar ficheros, por ejemplo, pues porque digas, oye, pues con estas sobrecargas quiero que hagas unos estiramientos, pero que los hagas de esta manera, porque no vale de cualquiera. Tú le puedes mandar un fichero también. Es decir, tiene la posibilidad de intercomunicarte en tiempo real con el deportista. Y intercomunicarse entre todos ellos. Es decir, el entrenador se puede comunicar con el deportista y con el médico. Es como un chat en el cual todo el mundo interactúa. Exactamente. Entonces, ¿eso qué te aporta? El valor que antes decía Nacho, y es que para un fisio, para un médico, hacer una valoración de un deportista solamente en base a datos concretos de un momento es válido, pero va a ser mucho más válido. Si además yo soy capaz de tener un histórico en donde además lo que detectamos es que al final todas las personas nos comportamos de una manera muy concreta, ¿no? Y esas personas, cada uno de nosotros de manera diferente, pero respondemos de una manera similar ante determinados estímulos. Entonces, casi siempre, cada uno de nosotros en determinadas circunstancias asumimos determinados riesgos. Pero si yo en situaciones determinadas suelo tener un problema muscular, va a ser mucho más fácil que si yo soy capaz de estar gestionando los datos de la manera adecuada, puedo prevenir cuando tú estás llegando a esa situación, para que en ese momento yo adecue la carga de trabajo para que no te pase eso. Es decir, el objetivo fundamental está en que seamos capaces de optimizar el rendimiento, pero sobre todo que seamos capaces de prevenir, digamos, que lesiones, riesgos y que cuidemos la salud de las personas. Por eso te decía que al final que sea válido para los dos extremos, pues es importante, pero que salvaguardemos algo que es fundamental, que es la salud de las personas. Eso es lo más importante. Valdomeno, supongo que a ti, para el entrenamiento con la escuela, con los sub-23, élite, que es, digamos, una de las categorías en las cuales eres el director de la Escuela de Ciclismo de la Ciudad de Oviedo, te habrá venido muy bien porque también a distancia, sin falta de estar cerca de los chavales, puedes tener un contacto casi continuo. Hombre, tenemos un ciclista que es de Puerto Rico. Pues estupendo, entonces. Con la herramienta, con este tipo de herramientas, lo que sí está claro es que las distancias están eliminadas. Y, sobre todo, la parte efectiva, aparte desde mi punto de vista, como entrenador nacional de ciclismo, para tratar con toda la gente que llevo, es con la rapidez con la que puedes emular los entrenamientos que te quitan muy poco tiempo. Y hay una parte que para mí sí es vital, que es el contacto directo. Por ejemplo, Nacho, que participa en todo este proyecto, cuando hay una lesión, cuando alguien se queja, es decir, es que hoy tuve molestias en el gemelo derecho, él también lo está viendo. O sea, puede participar en ese momento y darle un consejo puntual en ese momento. Que no pase a través del entrenador. Yo, que no soy partidario de dar consejos por experiencia, sino remitirlo a cada profesional. Como yo digo muchas veces, si los profesionales se equivocan, ¿cómo no nos vamos a equivocar los que vamos por experiencias? Y eso sí nos lo da también la aplicación. Por eso yo decía que, efectivamente, yo en principio que no tenía mucha fe en los analistas, tal como me lo planteaban en el principio, porque yo era de la vieja escuela, la verdad es que tengo que decir chapó, porque todo el trabajo de este año sí ha merecido la pena, porque sí he sido capaz de poder coger las otras categorías que antes me era inviable. Antes tenía problemas para llevar solo la de su 23 élite y ahora me puedo hacer cargo de las otras para hacer una continuidad de trabajo permanente en toda la trayectoria del deportista. Nacho, en tu caso, también estos dos pilares en los que estamos hablando, tanto del deportista un poco más ya con un nivel de exigencia, como pueden ser los ciclistas de la Escuela de Valdomero, como el aficionado a salir a correr o a andar un poco en bici, supongo que también te estarán llegando ya también sus impresiones de la aplicación. Así es, ya desde que empezamos a trabajar con ello y las versiones de prueba que hemos estado utilizando este tiempo, realmente te ayuda mucho a que incluso antes de que tú físicamente puedas entablar un contacto con el paciente, que al final un médico, pues lógicamente un fisio, como es mi caso, necesitas verlo. Pero antes de verlo físicamente, pues ya tienes una base sobre la que trabajar, tanto de su actividad como de su descanso. En caso de deportistas, pues obviamente tiene un control más exhaustivo, pero en caso de deportistas más amateurs, pues claro, ahí ya entra en juego el trabajo, las horas de descanso, la actividad que realizan día a día y entonces eso te ayuda a anticiparte a la lesión que te va a traer a la clínica o a los síntomas que el paciente presente. Me decías antes de entrar aquí en el plató, Javier, que incluso cosas personales, de la situación personal de cada individuo, que a lo mejor no tienen nada que ver directamente con la práctica deportiva, todo lo importante a la hora de poder predecir un sobresfuerzo, alguna lesión o un bajo rendimiento. Sí, porque en todo ese conjunto de datos hay un parámetro o parámetros que a veces no tenemos en cuenta, que son los parámetros emocionales, los parámetros psicológicos. Y resulta que para nosotros es fundamental, sobre todo dentro de nuestro equipo, intentamos que todas las cosas tengan evidentemente un apoyo tecnológico, pero que tengan un rigor científico, porque estamos hablando de variables y por eso es precisamente que estén dos médicos dentro del equipo de trabajo. Entonces, dentro de esas variables físicas y fisiológicas están las variables psicológicas y las variables emocionales. Todos sabemos que cuando hay una persona que está en un estado emocional, pues digamos que álgido, es capaz de tener estados de rendimiento muy superiores. Y evidentemente eso significa que hay variables que tenemos que controlar. Y existen variables que nos permiten de alguna manera objetivizar el dato. Entonces, esas variables son en las que también nosotros estamos trabajando para que de alguna manera podamos incluirlas dentro de ese análisis que hacemos, para que la percepción que podamos dar al entrenador, al médico, al fisio, pues será todavía muchísimo más exhaustiva. Y para que todas las cosas tengan una justificación y una explicación del por qué pasa. Habrá muchos de nuestros espectadores que estén pensando, después de toda la información que estamos diciendo que tiene la aplicación, de todos los parámetros, de todo el seguimiento por personal especializado, por médicos, por entrenadores, que tendrá que ser una aplicación cara, que tendrá que ser algo difícil para acceder. Me parece que tienes una respuesta para satisfacer esa curiosidad. Sí, no es una herramienta cara y sobre todo porque además es lo que te decía, nosotros somos conscientes de que tenemos competidores tremendamente grandes. Pero que no son asturianos, ojo. Somos una pequeña empresa que acaba de nacer en Asturias, pero evidentemente tenemos una intención alta. Y para nosotros lo que es muy importante es intentar acercar la posibilidad de que cualquier persona sea capaz de gestionar su actividad física y su salud a un coste bajo. El precio que tiene la herramienta es un coste evidentemente muy por debajo de los demás que existe en el mercado. Pero no porque tenga una calidad menor, sino que ahora mismo consideramos que las funcionalidades que aporta son superiores. Somos conscientes de que tenemos que seguir mejorando, pero creemos que el tener una herramienta abierta nos va a permitir adquirir una masa crítica que también para nosotros es importante, sobre todo porque es lo que nos va a permitir emperfeccionar cada vez más nuestras herramientas, nuestros algoritmos y que de alguna manera todos esos datos, cuanto mayor volumen tengan, mayor capacidad de precisión nos va a dar. Entonces, es un precio perfectamente asequible, un precio que además se puede pagar de manera mensual, semestral o anual y que por tanto invito a la gente a que conozca la herramienta y a que realmente la pruebe para ver el valor que tiene en sí. Puede entrar en la página web www.espoda.com con H después de la B. También tienen el mail contact arroba espoda.com, también para ponerse en contacto con vosotros. Vamos, tenéis digamos todo nuestro apoyo, toda la solidaridad. También nosotros somos una empresa que está empezando en el mundo del deporte. Sabemos que, como decíamos anteriormente antes de entrar en el plató, que el 31% son vuestras estadísticas de la población española practica algún tipo de actividad deportiva. Eso explica también todo el boom que está existiendo con el deporte, con la práctica del running, de una serie de actividades que antes no tenían tanta popularidad y realmente pues os deseamos lo mejor y sabemos que en este tipo de negocios y de inversiones y de aplicaciones está hoy en día el futuro del deporte porque realmente pues cada vez estamos más acostumbrados a utilizar este tipo de plataformas para los entrenamientos y nada, volveremos a traeros algún día aquí a plató para seguir viendo cómo evoluciona todo el procedimiento porque la verdad que nos ha ilusionado y estamos muy contentos de contar con empresas también que apuesten por el mundo del deporte aquí en en Asturias. Pues muchísimas gracias a ti por atendernos, a todos los que nos están ayudando a que esto sea un sueño hecho realidad y bueno, esperemos que nos podamos volver a ver pero con muchísimas mejores noticias. Seguro que sí. Y a ustedes nos citamos para mañana otra vez a las 9 y media aquí en Diario Binks.